Reacciones del mundo político tras la destitución del ex ministro de educación, Harald Beyer. El gobierno sigue sosteniendo que fue una injusticia y una vergüenza para el país. Por su parte, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, salió a responderle a la ex mandataria Michelle Bachelet, quien ya se había referido a las duras acusaciones propinadas por la ministra del Trabajo. Estoy muy profundamente desilusionada en lo humano de la figura de Michelle Bachelet. Ella, moviendo una falange de su meñique, podría haber evitado esto. Yo lamento que autoridades de gobierno o personas del oficialismo hagan declaraciones falsas y sin fundamento. Pero además me sorprende en la ministra Matei, porque ella me conoce bien y conoce a mi familia. Que una decisión grave siempre se consulta con el líder. Siempre. Y si no se consulta con el líder, quiere decir que el líder no es líder. De tal manera que no me cabe duda que tienen que haberlo consultado con ella. Para mí no es fácil criticar alguna de sus actitudes. Yo de verdad le tengo mucho, mucho cariño a ella y a toda su familia. Ahora, ustedes saben que yo digo lo que siento. Creo que lo que sucedió con Harold Bayer es una vergüenza, pero sobre todo es una injusticia. Él le dijo algo que puede ser una importante verdad. En el sentido de que Michelle Bachelet puede haber desarrollado, ya sea por sus acciones o sus omisiones, un respaldo a la acusación constitucional. En contra de un ministro de Estado como Harold Bayer, que en distintas oportunidades colaboró con los gobiernos de la concertación y colaboró en términos personales con mucha abnegación en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y puede ser que a Michelle Bachelet, hoy día candidata a la presidencia, no le guste que le recuerden esa situación. Dichos que van y vienen, el gobierno tiene que buscar ahora a una persona que reemplace a Harold Bayer. Y uno de los nombres que suena fuerte es el del actual ministro de Economía, Pablo Longueira, quien recepcionó la idea. La verdad es que me sorprende que esté sonando para tantos ministerios. Algunos parece que tuviesen como hobby estar proponiendo a los ministros en distintas carteras. El presidente es el único responsable de esa decisión. Por lo tanto, esa materia la tiene que resolver él. Lo único que puedo decir es que estoy feliz con el ministro de Economía. Yo soy un servidor público. Mientras el gobierno no termina de seguir mostrando su apoyo al ex ministro de Educación, realizó la noche de este jueves una cena en su honor encabezada por el presidente Sebastián Piñera y todos sus ministros. Yo creo que una pérdida para el país, una pérdida para la educación, sin duda, es un tremendo dolor para todos. Pero yo creo que esta señal que se ha dado el país no tiene que fortalecer para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir nunca en nuestra sociedad. Guerra declarada, según el presidente de Renovación Nacional, el senador Carlos Larraín, entre el gobierno y la oposición tras la destitución del ex ministro Beyer. Ahora se verá quién será a cargo de uno de los ministerios más delicados y complicados del último tiempo.